Es imposible vivir la vida cristiana sin el perdón, pero fundamentalmente el perdón de Dios, así como también el perdón no es lo demás, pero algo que hace un poco de énfasis, el perdón a uno mismo. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.